Y ahora, nuevamente, entramos en el dilema que pasa cuando los equipos tienen muchos convocados. Habían dos juegos que habían que realizarse porque los llevábamos colgados, porque equipos participaban en la Copa Centroamericana. Y dijimos, ese día probablemente no se jueguen y efectivamente no se jugarán. Esto ha dicho Samuel Galdés. Trabajamos hoy ya listos los calendarios, tanto de la femenina como de la sub-17. El torneo se iniciará el día 14 y 15 de septiembre. La inauguración será aquí con la femenina, que fue el equipo campeón. Así que creo que hemos caminado en eso. Estamos listos para iniciar. Águila con Municipal y Meño se jugará el 18 de septiembre. Igual el partido entre Alianza Fuerte San Francisco se va a jugar el 19. Estamos pendientes, como les decía, del trabajo que se está realizando. Y pendientes ahí de que se nombre la nueva comisión para saber quiénes son las nuevas autoridades que llegarán a sustituir estos meses de acuerdo a FIFA, pues son muchos meses. Espero que eso nos afecte, pero nosotros como Primera División continuamos con las programaciones y llevando a cabo los partidos que hay que retomar y jugar las fechas. No podemos detenerlos porque se los atrasaríamos. Así que vamos sobre ese rumbo. No conozco los estatutos al momento. Cuando vengan los estatutos, pues vamos a poder ver si existe la posibilidad o no existe la posibilidad. Es algo que no... una situación que hay que verla. Y realmente, si en un momento hay la oportunidad y se puede, pues lo voy a hacer. De lo contrario, no. En este momento ellos me preguntan y todo el mundo me lo pregunta por el hecho de ser presidente de la Primera División. Pero por el momento te puedo decir que hasta que vengan los estatutos, yo te puedo decir sí o no. Pero por el momento las cosas continúan igual, están como están en este momento. El momento, este es la jornada que arranca el próximo jueves 12 de septiembre con Limeño Firpo, 6.30. Acá ha llamado la atención porque en teoría había un partido de Firpo para miércoles. Esas son las cosas que uno no entiende. Sí, pero bueno, esta es la jornada número 2. Jornada 7, miércoles 18 de septiembre. Estos son los reprogramados. Águila contra Municipal Limeño. Y el duelo entre Alianza y Firpo, ya que Firpo no iba a jugar ya miércoles, por eso programado ante Limeño. Este se va al próximo 25 de septiembre. Estos son juegos reprogramados. Ahora viene él, la siguiente jornada, que es para el 7 de septiembre. Metapan-Firpo, es decir, Firpo va a jugar dos partidos en dos días. Dos días. Sí. Porque juega ante Metapan en el Jorge Suárez Landa Verde, 7 de la noche. Siempre sábado, FAS recibiendo a Cacahuatique. Duro duelo para el cuadro Santaneco, 7.30 en el Quiteño. El domingo, Fuerte San Francisco, 11 Deportivo. Y a las 3.30 en el Toledo Valle, Platense Limeño. En pocas palabras, se mantiene que ni Alianza ni Águila jugaran sus partidos. Pero, aprovechando el descansito, el próximo miércoles en el Cuscatlán, Águila-Alianza. Ya vio, al final, para todos da Dios. El problema es que el calendario es del fin de mes, pero... No sé. No, digo porque se está... Es la preocupación de Manuel. Se están acumulando varios partidos. Lo que pasa es que me parece que aquí hacen lo que quieren los equipos. Entonces, la pregunta... Yo el partido de mañana de Alianza, Firpo, para mí se podía jugar. Pero oye, mira, es que lo complicado de Alianza es el hospital que trae más... Entonces, ya sí le agregas tres jugadores. Pero el punto es que acá la programación se pasa por el arco de Duranda. Es de Huachapán, no lleguemos a Francia. Sí, y probablemente ahora, o en este momento, o en esta semana, no se miren tanto las consecuencias como cuando estamos llegando a etapas un poco más avanzadas, donde hay partidos acumulados, no se han jugado. Se tiene otra fecha de selección en octubre, otra en noviembre, que también van a haber casos muy similares. Entonces, cuando ve uno el calendario completo, que yo me imagino que lo ven, ¿no? Selección en septiembre, octubre, noviembre. Bueno, tal vez el calendario de Liga Mayor, si las reservas nunca son tomadas en cuenta, para poder tener y sumar oportunidades en la fecha FIFA, mejor no acumular partidos y decir, bueno, hay otras formas, o al final programar con tres, cuatro semanas de margen, porque sabemos que se van a reprogramar partidos en la fecha FIFA, y ahí no tuviéramos que estar corriendo, metiendo partidos. ¿Se acuerdan del torneo pasado a Firpo? Llegamos a la fase final. Pero no se jugó. Y tenían tres, cuatro partidos que jugar en un periodo de diez días. Sí, claro. Ahora, esta situación la hablamos acá justamente cuando Alianza reprograma con Firpo. Es decir, el día que Alianza lo anuncia... Esta es segunda reprogramación de ese partido. Exactamente. Lo dijimos en la mesa. Este partido se va a jugar un día antes que juegue la selección. No se va a jugar. O sea, si nosotros acá con poca... Y tomando en cuenta que lo hablamos aquí, no es algo... Que planificamos. ...lógica, solo cuando es un poco de sentido común. ¿Se acuerdan que decíamos, respetando las distancias, en Europa toca que de repente te toca en la Premier y en la Copa, en la Copa del Rey y en la Liga, te toca jugar contra el mismo rival casi en la misma semana, ¿no? Que se da, que tocaba Alianza Firpo en Liga y Alianza Firpo en Liga Centroamericana. Mire, que en Chile el Guachipato jugó dos al mismo Liga. Bueno, y le decíamos lo del clásico, del fútbol español, hubo en una ocasión que se enfrentaron cuatro veces. Cuatro veces. Copa del Rey, Liga y las dos Champions. ¿Te acordás? Y no era el tema de que... Reprogramando por fecha FIFA. Y eran diez días aproximadamente. Pero Dani, aquí hay programación. Es que sí hay programación, lo que pasa es que no hay respeto. No hay respeto a la autoridad que hace la programación. Al final los equipos dicen, no jugamos, no jugamos. Si hacen utilización del tema de tres o más convocados a selección, pueden apelar a no jugar el partido. Lo que está haciendo Alianza en este caso, que para mí ese sería el partido que sí se puede jugar, tomando en cuenta que Águila, hoy por hoy, o por lo menos para esta convocatoria, ha sido la base para la selecta. Lo de Águila creo que tiene razón. Eso para mí está en regla. Pero de ahí en más, mal acostumbras a todos los demás que vienen atrás, que cuando pasa la misma situación, empiezas a reprogramar, reprogramar, reprogramar. Pero volvemos. ¿Desde cuándo sabemos la fecha de la Nations League? ¿Qué es el punto? ¿Desde cuándo se sabe? Y otra vez, vuelvo a repetir. Ahí en octubre y ahí en noviembre. ¿Y qué van? ¿Vamos a tener una charamusca de partidos ahí? ¿O va a cambiar, como siempre, la fecha de la final? Porque acá nunca tenés certeza de cuándo termina. Ahora, en vez de ser una quiniela de cómo quedan los resultados en la jornada, hagamos una quiniela de ver qué partidos se juegan, sí o no. Y es cierto. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? Es que lamentablemente, seguimos dando una imagen de una liga inestable. Y esto también repercute al momento de hacer gestiones comerciales. Jerry, pero por un error administrativo, no se va a jugar la final a dos partidos. O sea, ¿qué esperamos? O sea, no, en serio. Sí, no, no, pero es primera vez. ¿Qué esperamos de que se ordene el tema de los partidos? A mí me cuesta entender, sinceramente, me cuesta mucho entender el raciocinio que se utiliza para la elaboración de calendarios, si no se van a respetar, conociendo que los partidos de eliminatoria son septiembre, octubre y noviembre, aquí, en la China, en Europa, en Sudamérica, en todos lados es fecha FIFA, no es el Salvador va a jugar con Bonaire cuando se le ronque, es fecha FIFA, hay un calendario que te lo dan. Bueno, le pasó una vez, pero no es esta ocasión. Sí, pero pedí un deseo, soy un deseo cuando eso pasa. Este Salvador Bonaire no fue inventado desde la última hora. Correcto, y al final, con lo que mencionaba del calendario, después se vienen a enojar, si se filtra, no se filtra, si lo ha, antes era por sorteo, que la fecha no se queda. Mira, pero aquí yo le voy a sumar a un tema. Pero al final, de verdad, no se respeta, dale Diego, perdón. A un tema que nos involucra a todos, y que lo estaba diciendo ayer. Al final, esto pasa llevando a gestiones comerciales, medios de comunicación. Aquí hemos tenido compañeros atrás de cámara que ustedes no ven, que aquí terminando el programa han habido días que no saben que mañana a las 2 tienen que salir corriendo a Oriente porque programaron un partido en Oriente a las 10 y 11 de la noche. Sí, señor. Entonces, y así, si tenemos un patrocinio en un club, digamos, de aquí de El Salvador, ¿cómo ordenás a esta gente que te va a tener una actividad comercial para tu partido local y no sabes si va a ser mañana, pasado o la otra semana? ¿Cómo esto después lleva unas consecuencias que cuesta que la empresa privada, con toda razón, le cueste creer en el fútbol nacional? Correcto. Le cueste aportar y apoyar al fútbol nacional. Todas estas consecuencias son las que nosotros tenemos responsabilidad de hablar, que no es solo la parte deportiva que también le hemos dicho cómo un preparador físico planifica las cargas y la parte óptima de su equipo si tampoco sabe cuándo va a jugar. Los preparadores físicos de Firpo de Alianza se entraron hoy que no iban a jugar mañana. Sí, entonces voy a decir, bueno, ¿por qué no le puse este trabajo? No, deja eso, Kevin. A la hora de recuperar. Estaban hablando de que... Kevin, se te quita el partido, imagínate Firpo, se te quita el partido de miércoles, pero te dicen, no juega miércoles contra Alianza, pero sí juega el jueves contra Alimeño y de paso juega el sábado con Metapán. O sea, no es que a Firpo le aligeraron las cargas, sino que lo que hicieron le apretaron más el calendario. Y después, si juega a Steven Vázquez, yo digo, imagínate. No, 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 ponete a pensar. Qué contradictorio. Si te estiro aquí, eso es la verdad, que puede suceder. Sí. Lo mando Moreno, ¿no? Sabés, a mí no se me olvida, fue partido Firpo-Faz, de hecho, que fue un partido que era de, si no mal recuerdo, se confirmó martes o miércoles a las 12 de la medianoche. Ah, claro. Y se terminó jugando. Y saludos al equipo de producción que para allá fuimos al día siguiente, Zulután. Y me comentaban los equipos y me comentaba parte del cuerpo técnico justamente preparado de físicos de Club Deportivo-Faz. Estábamos a la expectativa de a qué horas iba a ser la salida, a qué horas nos teníamos que levantar, a qué horas íbamos a hacer las paradas técnicas para descansar. No podías ni dormirte por estar esperando la noticia. Me decía a unos jugadores, a la una de la mañana hemos alistado las cosas para que más o menos a eso de las 7 estuvieran pasando por nosotros. Imagínate el WhatsApp a esa hora, a las 12 de la noche. No, porque hay WhatsApp del grupo, ¿no? Muchachos, ya se durmieron, no nos va a dormir aquel, háblale. Aquí estoy jugando, aquí estoy viendo TikTok, le digo, aquí veo la... Para todos ustedes estamos jugando play entre ellos. Después, después, ¿no? De por qué... Parece chiste, pero es anécdota. De afición, ¿por qué no llega a los estadios? Porque la empresa privada a veces hacen llamado que la empresa privada crean estos proyectos de... Ahí están, uno de las razones por el cual hay una desconexión en el ecosistema. Jerry lo decía, Diego, y no es por hacernos la víctima, pero ya tenemos el calendario nosotros de quiénes van a estar y todo. Y de repente, o sea, no, te digo, la parrilla de programación. Es cierto. Aquí tenemos el mundial, porque bueno, solo acá lo puede ver, el mundial femenino sub-20, la casa de los mundiales Tivo Sports. No, y tenés que ajustar todo. O sea, pasamos de fútbol sub-20, bueno, va a venir esta y lo otro, al alianza Firpo, al baloncesto, al baloncesto. Vamos a tener de todo. Lo bueno es que tenemos de todo. Gracias a Dios. Qué bueno.